Discoteca en Mil Amores presenta un fin de semana lleno de diversión y mucha fiesta Arrancamos este viernes 2 de julio con una noche Carioque Disco donde se presenta DJ David Mezclando la mejor música del momento, DJ David, pero esto no es todo, sábado 3 de julio, Discoteca en Mil Amores trae para ti Y porque tú lo pediste, cantando puros éxitos de Peggy, Toño Liborio y su fiebre musical, Toño Liborio y su fiebre musical Toño Liborio y su fiebre musical Compartiendo escenario con el DJ más versátil de San José del Progreso, DJ Quique, el de la rumba DJ Quique, y en la animación, El Cholo, no te lo puedes perder, recuerda que en la compra de una chela, tu entrada es totalmente gratis Y para cerrar con broche de oro, Domingo de Carioque Disco, en Discoteca en Mil Amores Se presenta una vez más para ti, mezclando toda la música que a ti te gusta DJ David, no faltes, te esperamos, recuerda viernes y domingo, no cover, entrada totalmente gratis Nos vemos en Discoteca en Mil Amores, tú ya nos conoces, estamos ubicados en carretera rumbo a la consentida Arriba la puntería, arriba la puntería, arriba la puntería, arriba la puntería Haciendo una rueda a todas las mujeres y los maricones Haciendo una rueda a todas las mujeres y los maricones